¿Qué toqueando? Me quedé pensando Mira las discusiones que estamos teniendo nosotros acá Mientras tanto una garrafa de 45 kilos vale 45 kilos Una garrafa de 45 vale 40 mil pesos De una garrafa de 45 vale 40 mil pesos Si una de 10 está entre 7 y se va a 10 Eso es mi ley Eso es lo que yo discuto con usted Usted pareciera que A ver, usted sabe que mi ADN es más bien peronista Mi ley dijo yo no voy a aumentar el boleto del colectivo Hasta que la gente No tiene nada que ver No No, no, no Porque mi ley dijo yo voy a aumentar el boleto cuando el poder adquisitivo de la gente Toto Caputo Usted, Toto Caputo Que es el que siempre me menciona Fue el ministro de Macri Y Macri llegó por Cristina Si ¿Y qué tiene que ver? Objetivo Este que está jugando al dominó Que una ficha tiene que ir a la otra Y más o menos La historia argentina Fue mi ley el que dijo No voy a aumentar No voy a sacar los subsidios del transporte Hasta que la gente Por sus propios ingresos No tenga capacidad Para pagarlo Entonces ¿Qué estamos jugando? Y los dejó en capital En el AMBA Bueno, ¿a qué estamos jugando? Pero entonces Seguimos siendo AMBA céntrico No sé Yo insisto Yo le pido por favor A Maximiliano Pujaro Le pido por favor Que le encuentre la forma Que no sé cuál es la forma ¿No? No sé si es el Los pactos persistentes Y con esto creo que Más de uno entiende Lo que estoy diciendo San José de Flores Si terminan exportando El grano Por provincia de Buenos Aires Viste que cada vez Que hay quilombo Aparece ese pacto De San José de Flores Van a tener que estudiarlo Todo muy bien Porque me parece Que el pacto No sirve para esas cosas Pero bueno Está bien Pero no podés ser Tan rehen De un gobierno central Y usted En esto No disiente conmigo No De Pancho Ramírez De Brigadier Están Islao López ¿Por qué tenemos que ser Nosotros El ciudadano de primera Que vive Dentro de la General Paz Y nosotros somos de segunda Y si va al norte Son de tercera ¿Federalismo eso? ¿Sabe qué? Me parece que hay Una responsabilidad En este tiempo Porque a ver Si nosotros pensamos Como decía hoy Que esto es un problema Solamente a la provincia De Santa Fe Dentro del río Estamos equivocándonos Esto es un quilombo nacional Y todos tienen que defender Lo suyo Lo que me parece Que hay gobernadores Del norte Por ejemplo Santiago del estero Para decirlo concretamente Que están en la ventaja Está muy chiquita Muy chiquita Muy chiquita Y se olvidan De la gente Muy rápido Ahora Después ¿Cómo van a ser? ¿Cómo? Porque las medidas Que se están tomando Y que se van a tomar Es prácticamente Un cambio de cultura En la Argentina Es prácticamente Es prácticamente Un cambio de cultura Mire Usted termina De darle la tecla Yo no sé Si yo estoy enojado Con mi ley O con la política De mi ley O con ese cambio Que todavía Mi cuerpo No se acomoda Se entiende A lo mejor Entra en el supermercado Y que no exista Ningún precio Finalmente Le da la razón A mi ley ¿Está? Y establece De que Esto es muy monopólico Y usted sabe Que la alimentación Está en manos De cuatro personas Esto es como La salud Está en manos De cuatro personas Dice A partir de mañana Sale 80.000 pesos La cuota Y los cuatro O como la Nasta Aumenta una estación Y aumenta toda Yo no sé El año pasado Estaban todos fundidos Esto Las estaciones de servicio Daban pérdidas Claro Pero sabe Que pasa Antonio Que a ver Nosotros no No estamos alejados De la Nosotros sufrimos Somos parte De esta sociedad Y a mi lo que me calienta Lo que me Lo que me irrita Es que Hay gente Que ya Irrítese Irrítese Pero hay gente Que ya fracasó O sea Gente que fracasó Y te sigue diciendo Que hacer Eso me rompe Los huevos Les voy a decir Que haya gente Que fracasó Tan feo Que nos dejó Al borde Un montón De cosas Horribles Económica Social Hay ciudades Que están Destruidas El conurbano Es como que No tenemos Norte Todos los días Me cambian La receta Y se va Mi ley Y va a venir Uno que me va Otra vez Y usted me lo ha dicho Muchas veces Eso es lo que me rompe Habla Yo siento Que me miento Por ejemplo La mitad La mitad de la gente Sigue pidiendo Denle una oportunidad Denle en tiempo No importa Bueno La mitad de la gente Que está Seguramente Sin El problema De ir a comer hoy Está A lo mejor Resignó Alguna cosita Y está esperando Yo la verdad Que el tema Del túnel Que me lo dijo Vincetti Y si teníamos Que elegir Tres túneles Dijo Vincetti Y elegimos este Y estamos andando Y todavía no vemos La luz No estuvo dos años Sin ver la luz Sí Pero el favor Que le hace Cristina Saliendo A hablar ahora De mi ley Lo fortalece Al tipo O sea Hay gente Que ya está Antonio Igual que Macri Que se está metiendo En el gobierno Y lo quiere manejar Y agarrar poder De vuelta Su apogeo pasó Son gente Que tienen centralidad Y fueron presidentes Locos No estamos hablando De pavada En un país Absolutamente Centralizado Presidencialista Por supuesto Pero que dejen de hinchar Porque son los que generan Los que los Mirá Habló Cristina Todo el despelote Que se nos puede Entonces La mejor manera De colaborar a veces Es saber tener Un retiro digno Como expresidente De la Argentina Que no es poco Bueno Alguna vez lo charlamos Dijimos que un presidente Después de ser presidente Se debería transformar En asesora político Y no poder ser más nada ¿Está? No poder ser diputado A mí Y verlo a Néstor Kirchner Al lado de Agustín Rossi Como diputado Después que había sido presidente La verdad que esa imagen No me agrada ¿Eh? Vos como presidente Lo único que tienes que hacer Es decirle al nuevo presidente Mirá En una situación parecida Yo oré así 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 Por eso estamos como estamos BOOM